¡Vamos! Muy bien, estamos con Hugo Yasky, hombre, si lo hay, luchador, de estar en la calle. Y hoy hay que estar en la calle otra vez. Hoy, lamentablemente, lo que pensábamos que no iba a pasar más en la República Argentina, vuelve a pasar. Hay una persona desaparecida, hoy se cumple un mes. Esperemos que no pasen más de esto, que sea ahora, allá y mañana. ¿Qué sensaciones te pasan por delante después de vivir tantos años en noches oscuras y volver a vivir una situación como esta? Y creo que, por un lado, me reconforta el hecho de que salgamos a la calle otra vez, multitudinariamente, quiere decir que hay capacidad de respuesta. Por otro lado, me preocupa que el gobierno, en lugar de investigar a fondo y de hacerse responsable, de darle a la ciudadanía una respuesta clara, sea, por un lado, elusivo. Y, por otro lado, intente denigrar, intente oscurecer, intente ensuciar la demanda que está haciendo la ciudadanía cuando agrede a los docentes porque introdujeron ese tema en la escuela, que por otra parte está en la sociedad. Cuando ponen a las fuerzas represivas como si estuvieran al borde el inicio de una guerra civil, cuando lo que se reclama pacíficamente es justamente que se garantice la paz en este país y se sepa la suerte de sus ciudadanos. De forma tal que creo que es muy importante esta marcha de hoy y todo lo que ha pasado en las redes. Es emocionante ver a los trabajadores aeronáuticos preguntando por Maldonado, lo mismo en los hospitales, en los subjes, en los colegios. Una extraordinaria respuesta. Y esto, además, hay que ser conscientes de que hoy está recorriendo el mundo. Hoy esta marcha está siendo mirada por los ojos del mundo. Las redes sociales son hoy un buen lugar como para que la gente se informe, pero también se informe de esto. Y esto le hace mal a la patria después. Algunos hablarán de buscar inversiones y que no gane fulana o mengano porque si no las inversiones no vienen. Las inversiones tampoco vienen por esto. Claro, fundamentalmente no vienen por esto y creo que el gobierno nacional tiene que interesar el camino. Y acá no hablo de todos los problemas pendientes con los trabajadores. Acá hablo como un ciudadano. No puede desaparecer un ciudadano y no haber respuesta. Macri debería hablar. Más allá de que Macri no te hace discursos o cadenas nacionales, utiliza las redes. No ha hablado. No ha hablado. Esos clichés deben aparecer. Eso lo dice cualquiera. Hasta un nene. Pero el presidente tenía que tomar resoluciones y haber hecho algunas cosas. O con Gendarmería o con Burris. Y además, pretender inscribir esto dentro de la disputa electoral. Me parece una bajesa. Estamos hablando de un ciudadano que la última vez que se lo fiesta va a ser llevado a este edad. Asumamos la responsabilidad y el corresponde. Habrá momentos en la TV Sindical para hablar de lo que va a pasar en octubre. Así que, nada, gracias por atendernos estos minutos. Y obviamente que aparezca Santiago. Que aparezca Santiago Maldonado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.